Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. En esta ocasión les voy a enseñar a sellar estos globos para que no se les salga el aire. Les voy a dar un tip muy sencillo de cómo decorar los popotes y también cómo hacer que nuestros globos sean ruidosos. Vamos a comenzar. Les voy a enseñar cómo sellar los globos metálicos porque a veces pasa que los inflamos y todos se nos desinflan porque este tipo de globos requiere un sellado especial. Hay globos chinos que ya nada más se les sople y quedan sellados, pero los globos americanos no cuentan con esta función y entonces si los inflamos pues se nos sale el aire y se ven muy feos en nuestro evento. Es muy fácil, lo que necesitamos es una bomba de aire, nuestro globo metálico y una plancha para el cabello. Normalmente estos globos se sellan con una selladora para globos de microfoil. Es especial, tiene filamentos, resistencias y una capita que cubre la resistencia. Voy a hacer otro video en donde se las voy a enseñar porque no la tengo aquí ahora. Pero bueno, son un poco caras y cuando no nos dedicamos a sellar globos o a vender globos profesionalmente, bueno pues no necesitamos ese aparato y podemos hacerlo con algo casero. Bueno, como ya les digo, vamos a inflar nuestro globo. A que quede duro, si se fijan así debe quedar. Bueno, vamos a tomar la punta, jalamos el aire hacia atrás y checamos que no quede ninguna arruga. A veces los agarramos así, no, no, no. Debe de estar planito, sin ninguna arruga porque si es muy pequeña la arruga, por muy muy chiquita por ahí se nos va a desinflar. Agarran así su globo, toman su selladora o su plancha del cabello y lo que hacen es de abajo hacia arriba pasan el calor. Así, como jalando, ¿se fijan? Voy a volverlo a hacer. Aquí ya aplasté y jalo y ya se selló mi globo. Miren, si les enseño de cerca no hay ninguna arruga y no se me va a salir el aire. Ahora, yo les recomiendo que siempre sellen lo más cerca al orificio por donde echaron el aire. ¿Por qué? Porque si no sellaron bien, con un cúter cortan, vuelven a inflar y vuelven a sellar. Pero si sellan hasta arriba, pues ya no hay manera de recuperar el globo. Bueno, entonces este es el tip que yo les doy. Tip número dos. Si tú quieres que tu globo suene, lo que vas a hacer es abrir el globito y puedes poner sopita de lentejas. Las que tú quieras, las vas a ir metiendo por aquí. Puedes meter diez, veinte, las que tú quieras. Y esto solo funciona en los globos con aire. Si le vas a poner gas, no tiene caso que hagas esto porque el peso de las lentejas va a hacer que tu globo no se eleve. Voy a meter unas poquitas más. Ahora sí, tomo mi bomba para inflar los globos. Checamos que esté bien inflado. Ponemos así nuestro globo y quitamos todas las arrugas, ¿ok? Y ahora sí, de la orilla, lo más a la orilla que puedan, ponen su plancha y jalan, ¿se fijan? Si no quedó a la primera, lo volvemos a hacer. Ponen su plancha, cuentan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora sí, jalan. ¿Se fijan? Así es como queda. Ahora les voy a enseñar a poner en el popote para que de una vez tengan todo en un solo video. Bien, para poner nuestro globo en la copa, lo que vamos a hacer es jalar el aire hacia abajo y giramos lo más cerca a donde inicia nuestro globo. Vamos a tomar, ya lo giramos y ahora tomamos la copa y el popote. Lo insertamos por una ranura de estas largas y lo metemos por aquí. Estiramos la colita del globo, la metemos por una ranura del otro extremo y la regresamos por el freno. Si se fijan, nuestro globo ya no está moviéndose para ningún lado. Queda perfecto y si gustan, pueden girarle un poco más para que se atore el globo en esta ranura, si no lo dejan tal cual. Si quieres darle un detalle diferente a tu popote, necesitarás un diurex con diseño. Y lo que vas a hacer es ponerlo en diagonal, de esta manera, y solamente vas a girar. Aquí. Este diurex no tiene mucho pegamento. Entonces, cuando iniciemos y cuando terminemos, le vamos a poner un diurex transparente. Y solo van girando. Este diurex es ancho, pero hay unos que son de colores delgaditos y también quedan muy lindos con los de colores. Ahora aquí tengo mi diurex delgado, transparente. Y siempre les recomiendo que lo corten con tijera para que no se vea feo el corte. Aquí. Al final de mi popote, pongo diurex, corto el excedente, corto un trozo más y lo ponemos en el inicio de mi popote. Y ahora sí, metemos nuestro copote al globo y queda perfecto. Si tienes un diurex más delgado, vamos a hacer lo mismo. Aquí pongo mi diurex en diagonal. Y comenzamos a girar. Como este diurex es más delgado, queda este efecto. ¿Se fijan? Blanco y plato. Y es mucho más rápido así. Bueno, cortamos nuestro diurex. Y ya les digo, estos diurex no tienen mucho pegamento. Por eso siempre les recomiendo que pongan una capita de pegamento diurex transparente. Tengo muy cortas mis uñas, por eso me cuesta trabajo. Bueno, ya está. ¿Se fijan? Ya se está despegando. Aquí pongo mi diurex. Giro y ya está seguro mi trabajo. Y en el otro extremo ya también se está despegando. Entonces lo acomodo como debe de ir. Y ahora sí, pongo mi diurex y no hay peligro de que se llegue a zafar. Lo coloco en mi copa. Y así es como quedan nuestros globos. Así quedan. Espero que este tip te sea de utilidad. Y gracias por ver nuestro video. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.